Nos vamos a quedar ahí en la Asamblea Legislativa porque los cinco diputados que durante esta legislatura abandonaron las filas del Partido Arena y que luego se declararon independientes, forman a partir de hoy una nueva fracción legislativa. Sí, y se llamarán Unidos por El Salvador. Ellos querían ponerse grupo independiente, pero eso como que la ley no lo permite. Entonces han escogido este nombre y a partir de hoy tendrían por lo menos vida administrativa y legal porque así lo establece el reglamento. No es un punto de honor el estar en junta directiva hoy por hoy. Si se da, pues lo vamos a discutir más adelante. La iniciativa nuestra de poder conformar un grupo parlamentario es para poder trabajar en todas las comisiones legislativas. Al conformarse como fracción política, los cinco diputados pasarán a obtener mayores beneficios dentro del primer órgano del Estado, entre estos mayor número de recursos. También podrían obtener un puesto en la junta directiva de la Asamblea Legislativa, pero como ya escuchamos, ese de momento no es punto de honor.